Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Día a la Vez, a través de OVM Radio La Primera. Estamos aquí desde Little Rock, Kansas, con un día lluvioso, tormentas, ha bajado la temperatura. Bueno, ha tratado hasta incluso de irse la luz, ha estado lloviendo bastante por este sector del país y sabemos que esta época es una combinación de frío, calor, lo cual es una amenaza, por supuesto, para este sector del país, para tornados, porque se encuentran estos vientos, que siempre explicamos, de calor y frío, que pueden ser muy peligrosos. Pero bueno, acá en Little Rock ha llovido casi todo el día, en este momento cae un fuerte aguacero, la temperatura está súper agradable, pero como nosotros estamos aquí adentro, no importa. Y ustedes están seguramente ya en sus hogares también, disfrutando pues ya el cierre de este día. Muchos lugares están ya muy tarde, 10 de la noche, 11 de la noche. En Europa sabemos que mucha gente está conectada ya desde su camita, incluso allí tranquilitos, así que buenas tardes. Digna, te mando un beso y un abrazo hasta la isla de Creta, en Grecia. Gracias por estar con nosotros fielmente todos los días. No sé a qué horas te acostaban normalmente, pero desde que cambiamos de horario, que estamos ahora en la tarde con OVM Radio, pues ella también cambió su horario, me imagino, de irse a acostar de pronto un poquito más tempranito. Lo bueno es que el programa se pasa tan y tan rápido que después de terminar el programa te arrunchas y te duermes allí tranquilita. Yo también estoy en el cierre del día, aunque todavía tenemos acá luz. Acá en Arkansas yo tengo la hora central de los Estados Unidos, así que son las 4 y 32, 5.32, hora este de los Estados Unidos, hora de Miami. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las plataformas de OVM Radio. Estamos haciendo nuestro podcast en vivo, estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube y fuera de eso estamos transmitiendo por este Facebook Watch, que va a quedar el video aquí para que ustedes de pronto después lo puedan compartir o alguien venga más tarde y lo pueda ver. Dilcia, un abracito, un saludito hasta Miami y un abrazo a Leti Ortiz, que está también conectada. Rosita reporta saludos y dice buenas tardes, bendiciones desde Miami. Qué bueno que están con nosotros, me alegra muchísimo. Hoy tenemos un día a la vez, mañana a esta misma hora comienza Historia de Impacto. No se pierdan mañana nuestro programa que como todos los miércoles trae invitados increíbles, historias realmente impactantes, que nos enseñan, que nos motivan, que nos hacen ver la vida de una manera diferente, porque a veces creemos que nuestros problemas son lo más grande que tenemos. Creemos que nosotros somos los que más sufrimos, pero cuando escuchamos otros testimonios y vemos cómo otras personas tienen que lidiar con ciertas cosas, nos damos cuenta que nuestro problema no es tan grave como parecía. O aunque sea grave, nos consolamos escuchando que otras personas de pronto también están pasando algunos momentos. Así que mañana nuestro invitado Iber Marino es una voz muy conocida, sobre todo en la capital del sol. Mucha gente lo conoce a través de las noticias. Él es director de noticias para varias emisoras. También da el reporte del tránsito local para Miami y ha sido mi compañero de trabajo por muchísimos años. Yo creo que por lo menos unos 15 años hemos sido compañeros de trabajo en dos emisoras y lo conocí precisamente cuando él comenzó su prueba de salud, cuando él se enfermó gravemente y tuvo que recibir un trasplante de riñón. Me acuerdo que pasó bastante tiempo bien afectado. Gracias a Dios, el Señor lo levantó de ese lecho de enfermo e Iber se pudo recuperar y hoy está trabajando como siempre a través de los medios de comunicación. Aparte que él tiene un llamado también evangelista y no hace sino servirle a Dios, predicar, llevar la palabra y también hacer el servicio de noticias para diferentes emisoras. Lo curioso en el caso de Iber es que después de haber recibido el primer trasplante duró varios años muy bien, pero el riñón que fue transportado, que fue donado, se dañó y tuvo que recibir un nuevo riñón. Así que él en este momento tiene esos riñones allí en su cuerpo. Unos funcionan, otros no, pero mañana él nos estará contando su experiencia. Así que no se pierdan el programa que va a estar súper especial a las 5 y 30 de la tarde. Iber Marino nos estará compartiendo su testimonio, cómo ha sobrevivido a dos trasplantes de riñones y lo importante que es ser donante de órganos. ¿Ustedes son donantes de órganos? ¿Creen en eso o les parece que es un negocio o les parece que la gente a veces abusa vendiendo sus órganos? Hay un mercado negro que va debajo de este buen servicio que es donar órganos. Yo sé que en otros lugares hemos escuchado esas noticias de que personas venden sus órganos. Incluso para ganar dinero pueden tomar a una persona, la duermen, la abren y le sacan los órganos para venderlos. Es un mercado negro súper triste. Pero cuando miramos la otra parte de la moneda, es esa parte que le da esperanza y vida a una persona que necesita para poder seguir viviendo un trasplante de corazón, un trasplante de piel, un trasplante de corazón, de hígado, riñón. Incluso hemos escuchado en últimos tiempos los trasplantes de colon que en mi caso estuvieron a punto de proponerme recibir un trasplante de colon. Jamás yo había escuchado eso y yo, como no me insistieron, yo me quedé tranquila y hasta ahora no lo he necesitado. Pero sí soy donante de órganos y bueno, aquí en Estados Unidos se utiliza en la licencia de conducir. Te preguntan si tú eres donante de órganos y te colocan en la licencia una notita chiquita que dice que eres donante para que cuando el día que te vayas, o sea, que mueras, tus familiares que ya deben tener conocimiento y obviamente las personas en el hospital sepan que tú eres donante de órganos. Pero hay muchos dimes y diretes con el tema, hay mucha gente que piensa que no, que si se enferma le van a acelerar la muerte para sacarle los órganos. Pero no, acá en Estados Unidos se maneja de verdad esto muy serio y gracias a dos donantes IBER puede estar vivo en este momento. Así que linda la historia, mañana hablaremos también un poquito acerca de esa importancia de donar órganos. Así que no se pierdan nuestro programa que va a estar súper, súper interesante. Claudita y Cabullita, bienvenidas desde Colombia. A las dos les doy un fuerte abrazo desde Bogotá. Sandrita Susana desde Orlando, Florida. Te devuelvo el Disney abrazo. Leti Ortiz y mucha gente que se está conectando. Vamos a saludarlas más adelante. Hoy es 11 de mayo para el año 2021, día martes. La palabra de hoy está en Isaías 4319. Nueve, nuestra linda Miami ha estado con alguna llovizna en este momento. Algunas partes de la ciudad reportan esa llovizna. La mínima temperatura esta noche, 75. Mañana van a tener un día con 88 como máxima, 77 la mínima. Para nuestros oyentes en Orlando, Florida, llueve, llueve, llueve. Estamos como en la misma onda, varias ciudades viendo llover. Y ha hecho un calor en Orlando tremendo, 91 grados. Y mañana prepárense para otro día de lluvia con un 60% de probabilidad de lluvia. Y también calor, 91 grados la máxima y 73 la mínima. Nosotros aquí en Little Rock estamos todavía disfrutando de tiempo fresco. Apenas la temperatura está en 57 y esta noche bajará a 54. Y vamos a tener un día en esta semana donde bajará a 45. Uno dice, pero ¿cuándo se va a ir el frío si estamos en primavera? Pero bueno, acá todavía seguimos con estos cambios de temperatura un poco bruscos. Vamos a ir a la palabra y recordarles también que esta semana es muy especial para OVM Radio, ya que el próximo jueves comienza oficialmente Expolite, el evento cristiano de literatura y música más grande que se hace en América Latina y Estados Unidos. Y se hace en Miami, en el Double Tree, en el hotel que tiene además un centro de convenciones. Allí se reúnen libreros, autores, cantantes, personas para hablar de tecnología, se hacen conferencias de liderazgo, viene gente de todas partes del mundo. Este año un poco, digamos, la gente lo ha pensado dos veces y tres antes de asistir, porque obviamente estamos todavía en una pandemia. Pero con todo y eso muchas personas están animadísimas para asistir a Expolite 2021, más de 27 años realizándose en la ciudad de Miami. Así que este año nosotros, OVM Radio va a estar transmitiendo allí mismo, van a estar en el booth 1017. Esta servidora estará online transmitiendo vía streaming, pero mis compañeros de la radio estarán trabajando allí en el salón de exhibiciones con nuestra emisora que lleva las mejores cámaras, equipos. Seguramente va a ser un tiempo lindísimo de jueves a domingo. Así que si ustedes están en Miami, van a ir a Expolite. Por favor, pasen y saluden a todo el equipo de OVM Radio en el booth 1017 para que, por favor, apoyemos la causa. El libro de Isaías 43, 19, dice lo siguiente. He aquí, yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A mí esta palabra me encanta. Es uno de mis versículos favoritos, porque es precisamente esa palabra que Dios nos da en momentos de dificultad. Es ese sentir de Dios, de invitarnos a no olvidarnos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él tiene planes mejores para nosotros, que aún en medio de pandemias, falta de trabajo, cuarentenas, encierros, violencia, en este momento el mundo está al revés. Si miramos hacia el Medio Oriente, Israel está en este momento lanzando cohetes. Ha muerto muchísima gente. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Si miramos hacia Sudamérica, pues ni hablar de Colombia, la tragedia en México, la inmigración que sigue afectando, sobre todo a Centroamérica, gente que sigue viniendo en esas grandes caravanas acá a los Estados Unidos. Cuando miramos las noticias nos damos cuenta que el mundo está de verdad preocupante. También una pandemia que nos lleva ya por más de un año, pues a muchos guardados, todavía en cuarentena, sin vacunas y con la incertidumbre. Como dicen acá, el question mark de qué pasará, cuál será nuestro futuro. Pero bueno, acá Dios nos contesta todas esas preguntas y dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Esa es una esperanza para nosotros. Dios va a hacer algo nuevo. Y dice acá la segunda parte, ojo, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque algo maravilloso que Dios tiene es que Él es experto en abrir caminos donde nosotros creemos que no hay. Cuando nosotros llegamos hasta aquí, entonces Dios interviene. Cuando nosotros creemos que ya no hay opción, que ya no hay sanidad, que ya no hay cura para nuestras enfermedades, cuando creemos y nos damos por vencidos, entonces viene esta tercera parte del versículo y dice, otra vez, o sea que Dios ya lo ha hecho. Y si Dios ya lo ha hecho, lo va a hacer de nuevo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo creo que esa es una palabra muy linda que nos cae muy bien a todos nosotros. Así que está en Isaías 43, 19. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, traducción Reina Valera para los que quieren, obviamente, buscarlo en su Biblia que estén leyendo. Más adelante, al final del programa, estaremos leyendo el reto del día a cargo de Caballita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Les recuerdo que mañana, 12, es el Día Mundial del Lupus. Mañana no tenemos programa de un día a la vez, pero el jueves estaremos hablando acerca de esta condición que afecta sobre todo a las mujeres. Y recordarles que el 17 de mayo es el último día de los taxes. Si vives en Estados Unidos, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer tus taxes. El día de mañana, si tú no has pagado taxes y quieres hacerte residente, ciudadano, vas a tener problemas con el gobierno, porque algo que es muy serio acá en Estados Unidos es que nosotros paguemos nuestros taxes. Hagamos nuestros taxes cada año. A veces nos devuelven dinero, a veces tenemos que pagar, pero lo importante es hacerlo. Eso va a influir y a influenciar en un momento determinado. Cuando tú te quieras hacer ya legal en este país, pues van a mirar tu historial y van a decir, ah, bueno, Claudia Pinzón se quiere hacer residente, ella ha pagado taxes todos los años. Muy bien, lo tienen en cuenta. Todo lo contrario, si no pagamos taxes y somos unos deudores, entonces vamos a tener que pasar un tiempo difícil. Un abracito para Carmen Adela, quien está conectada también. Mi tocadita Claudia Ladrón desde Colombia, Bogotá, y Normita Cabañez entra desde Córdoba, Argentina. Un abrazo también para ti y para todos los que se están conectando. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy infinitas gracias por esta tarde, noche, que está ya llegando, día para las personas que vean este video mañana a través de OVM Radio. Señor, muchísimas gracias porque nos has regalado un día más de vida, la oportunidad de hacer tantas cosas como hemos hecho en el día de hoy, Señor. Hemos podido trabajar, hemos podido compartir en la casa, en la familia, cuidarnos, Señor, y estar con salud y vivos, que es lo importante en este momento, Dios mío. Dios mío, te damos infinitas gracias por todo lo que haces en nuestra vida y por todo lo que harás. Queremos en este momento, Padre Santo, interceder por la paz de Jerusalén. La palabra nos enseña que debemos orar por Israel, Señor, por esa tierra especial, esa tierra santa, que en estos últimos días ha estado atravesando estos ataques, estos encuentros, Dios mío, y estas dificultades que han venido pasando, que son problemas que existen hace muchísimo tiempo, pero que de vez en cuando, pues, se levantan nuevamente a través de estos encuentros de misiles, de problemas, Señor, de muertos, y nos da mucha tristeza porque amamos la tierra tuya, Dios mío, amamos la tierra santa. Pedimos por todos sus habitantes en Jerusalén, Señor, allí donde tenemos incluso gente conocida, Luis Fernando, Señor, que es un guía colombiano que vive allí, que hemos trabajado muchos años juntos, y todas estas personas que están empezando a recibir el turismo que ha abierto en tierra santa, Señor, protégelos de todo mal y peligro, Señor, de un ataque, de cualquier situación que ponga en peligro la vida de las personas, Dios mío, y oramos por todos esos familiares que han perdido, Señor, a sus seres queridos en estos días de conflicto, oramos, Señor, para que tú consueles su corazón, y también estamos orando en este día por la pandemia, Padre. Tú sabes que llevamos más de un año orando todos los días por esta pandemia para que se vaya, para que te la lleves lejos, Señor, para que podamos sanarnos, para que podamos cuidarnos y podamos vivir nuevamente un poquito la libertad, Señor, de poder viajar, visitar a nuestra familia, abrazarnos, tener ya que dejar de usar ese tapabocas y otras cosas que nos han cambiado un poco la vida, Señor. Oramos en este momento por todos los doctores, enfermeras, por todas las personas que de una u otra manera están vinculados, involucrados o expuestos, Señor, al contagio, como son los doctores, enfermeras que trabajan en primera mano con los pacientes de COVID. Oramos por ellos, Señor, para que tú los protejas y los guardes de todo peligro. Oramos también por todos esos pacientes de COVID que están en este momento en clínicas, en hospitales, en cuidados intensivos, Señor, conectados a un ventilador. Oramos por ellos para que pronto puedan salir de esa parte crítica de la enfermedad y se puedan sanar. Te lo pedimos de todo corazón. También oramos por muchas personas que han salido del COVID y todavía tienen secuelas, están sufriendo de algunas cosas que les han quedado crónicas. Dios mío, ten misericordia y bendice a todas estas personitas que necesitan sanidad urgentemente. Oramos por todos los enfermos, todo el que está en quimioterapia, radiaciones, diálisis. Señor, oramos para que tú los sigas ayudando en esos procesos. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Y seguimos orando, Señor, por las familias, por las vacunas, Señor, por trabajo, por finanzas. Oramos por todas las personas que están de luto, por las mujeres que están en embarazo, Señor, para que tú les guardes sus bebés y sus vidas también de este COVID-19. Te lo pedimos de todo corazón. Y seguimos en nuestra cadena de oración orando por María Victoria, que sigue delicada en un hospital allí en Bogotá, con la novedad de que uno de sus pulmones colapsó, Señor. Y sabemos que todo esto es un efecto dominó, Señor, cuando los órganos empiezan a afectarse y a deteriorarse, cuando un paciente lleva mucho tiempo en cama. Dios mío, oramos para que tú hagas un milagro en la vida de María Victoria, Señor, y logres sacarla de ese diagnóstico de muerte, Señor, de cáncer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando por Diana, que tiene COVID y acaba de tener a su bebé. Señor, te pedimos que los dos puedan estar a salvo y puedan recuperarse satisfactoriamente. Al igual que María Laura, quien se recuperó de COVID a los ocho meses de embarazo con neumonía. Señor, ya ella está en su casa esperando la llegada de su hijo Mateo, que va a ser por cesárea. Oramos por Ena López, que tiene problemas de espalda. Por la jovencita Sara Valeria, que tiene sus ovarios inflamados y hemorragias en Argentina. También oramos por Florencia, que tiene cólico intestinal. Tanto Sarita como Florencia son hijas de nuestro oyente Norma allí en Córdoba, Argentina. Al igual que oramos por Valentino, este pequeñito que tiene problemas de salud y una grande discapacidad, Señor. Ten misericordia de él y ayúdalo, te lo pedimos de todo corazón. Y gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, gracias, gracias que podemos unirnos en oración hasta ahora, porque es como siempre digo, quitarse un peso de encima es poder interceder por las necesidades de ustedes y también por las del mundo y por nuestras propias necesidades. Cuando oramos por los demás, Dios se preocupa por mi necesidad. Así que acostúmbrate a orar por los demás. No solamente pienses en tu problema o en tu necesidad, piensa en los demás. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de nuestro devocional, que tenemos a alguien siempre a quien extenderle la mano, a quien ayudar. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de esa gracia que debemos hallar todos cuando estamos en la casa de Dios. Al comienzo del libro de Job, Dios señala a Job y su fidelidad hacia él como una demostración de la bondad de los caminos de Dios y su trato con la humanidad caída. Es asombroso que Dios permita que su reputación dependa de cómo vive su pueblo en esta tierra. Pero para Pablo, que expandió esta fe que Dios tiene en algunos de sus santos, incluyó a la comunidad de la iglesia. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Estamos hablando que nosotros, Dios nos invita a congregarnos. Yo sé que estamos en tiempo de pandemia. Algunas iglesias están abiertas, otras están cerradas, otras personas están asistiendo de una manera virtual. Pero nosotros en la Biblia encontramos esa invitación directamente de Dios donde dice que es bueno que los hermanos se unan en la iglesia, que nos reunamos en la iglesia, que tengamos ese tiempo de buscar de Dios como familia, como hermanos en Cristo que somos. Entonces, el ir a la iglesia no es ir a socializar. Por supuesto, la iglesia nos presta esa oportunidad de tener nuevos amigos, familia. Esto no sucede en todos los casos. No puedo hablar de que todas las iglesias son así. Hablo de las iglesias cristianas, sobre todo cristianas evangélicas, donde el reunirse a ir a la iglesia no es solamente ir a escuchar la palabra porque sí oímos la palabra y adoramos y cantamos. Hay unas más alborotadas que otras iglesias. Otras son muy tranquilas, otras son muy alborotadas, pandereta, grito, salto, caídas, etc. Y yo prefiero la tranquilidad. Yo no soy alborotada. Aunque me gusta la recochita y soy alegre, creo que la casa de Dios merece respeto, merece reverencia, merece que nosotros estamos allí para respetar, no para enloquecernos. Pero no puedo criticar porque yo no soy quien para criticar. Cada iglesia tiene su manera y su gente. Me ha tocado conocer todo tipo de iglesia desde que llegué a los pies de Cristo porque obviamente a través de la radio he hecho muchísimos remotos en las iglesias. Me han invitado muchísimas veces a llevar un mensaje, a llevar mis libros. Y obviamente allí me toca ver de todo. He visto iglesias súper lindas, tranquilas, organizadas. He visto iglesias súper relajo, donde todo el mundo se bota el piso, hacen y deshacen. Y yo simplemente observo como buena observadora. Me quedo mirando y orando y digo, bueno, Dios mío, este no es mi tipo de iglesia, pero estoy acá y voy a honrar tu nombre. Y realmente uno va a la iglesia es a orar, uno va a la iglesia a honrar a Dios, uno va a la iglesia a adorarlo a Él. A veces mucha gente toma la iglesia como el lugar del té, ¿no? Me voy allá a chismear, a ver cómo va vestido fulanito, cómo va vestido el otro, a criticar al pastor, a la esposa del pastor, que me saludó, que no me saludó, que por qué no me dejaron servir, que yo quería servir. Ay, no, las influencias de la iglesia. Entonces terminas convirtiendo la casa de Dios en un lugar que realmente lo pudiéramos hacer en otro momento. Entonces eso es lo que yo quiero dejar hoy en esta lectura. La iglesia es la casa de Dios y la iglesia merece respeto. Si nosotros no podemos respetar la casa de Dios, entonces pues no vayamos a la iglesia, porque no se trata de llegar a alborotar allá y hacer cosas que van a entristecer el corazón de Dios. Yo sí creo que Dios merece reverencia en la iglesia. Ahora, hay otros que son exageradamente pasivos, ¿no? Que se escandalizan si en una iglesia cristiana de pronto hay una batería, o de pronto en la iglesia cristiana hay un grupo que parece más bien una orquesta. Mira, la Biblia dice que hay que alabarlo y que todo lo que, con todos los instrumentos, acuérdense cómo danzaba David, acuérdense cómo era en ese tiempo que lo registra la Biblia. La gente danzaba y se tocaban las flautas de esa época y se tocaba. Quizás no había baterías ni guitarras eléctricas, pero toda la vida ha existido la música. Pero todo en el orden de Dios. Entonces, en cualquier comunidad o en cualquier organización, la forma en que esta entidad llamada iglesia trata a sus miembros también refleja los valores fundamentales de ese grupo. La casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Espíritu, los dos llamados supremos tienen la iglesia, que es llevar esto a la práctica y estar a la altura de ello. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos que está registrada en Primera de Corintios 14.33. Los valores de la justicia, la gracia y el amor deben ir y regir en todo lo que sucede dentro de una iglesia, desde la comunidad de la iglesia local hasta una organización mundial de la iglesia. Estos principios deben guiar a los dirigentes de esas iglesias, los deben guiar a una forma correcta de liderar, de tomar decisiones y de preocuparse por cada uno de estos hermanos más pequeños. En estos días yo les decía que a veces es muy triste que las iglesias están allí, piden dinero, muchas de ellas demasiado dinero para mi gusto, y no se preocupan si la persona tiene comida o no. El pastor no está ni enterado si la persona se quedó sin trabajo, o si está viuda, o si se le murió un hijo. ¿Cuántas personas asisten a las iglesias y un pastor desde al frente le pregunta a la gente cómo están ustedes? ¿Quién de aquí necesita un trabajo? A ver, vamos a buscarle trabajo a Claudia Pinzón que no tiene, o se quedó sin trabajo, no tiene un mercado. A ver, antes de que se acabe el servicio, vamos a recoger una ofrenda para esta familia que se quedó en la calle. Uno no oye eso, no lo oye muy a menudo. Siempre la iglesia está pidiendo la iglesia para la iglesia. Que está bien, no estoy diciendo que no, pero digo que debería ser un poco más balanceado. Preocuparse por recoger las ofrendas, diezmos, limosnas para la iglesia, está bien. Eso es lo que dice la palabra. Pero por otro lado, también acá está diciendo que deberían preocuparse por las necesidades de los hermanos más pequeños. Y siempre en la iglesia hay gente que tiene problemas. En la iglesia hay de todo. En la iglesia, comparémosla con un hospital. En un hospital, ¿cómo llega la gente? Unos llegan moribundos, otros llegan ya, mejor dicho, que si no los atienden en el momento, la gente se muere afuera. ¿Cómo llegamos a un hospital? Muchas veces heridos por un accidente o graves o listos para ser operados. Cuando hay una situación de urgencia, te entran por emergencia y si hay que operar te meten de una a sala de cirugía. No te van a dejar allá afuera si vienes gravemente enfermo. Claro, últimamente hemos escuchado que no hay cama en muchos lugares y la gente se muere afuera con el COVID. Pero estamos hablando de tiempos regulares. Entonces, tenemos que orar para que los dirigentes de las iglesias, llámense pastores, sacerdotes, la gente que maneja estas organizaciones cristianas, realmente hagan lo que tienen que hacer y es dar a los miembros de la iglesia o tratarlos con justicia y dignidad. Cuando la organización de la iglesia contrata gente, por ejemplo, deben ser una forma grata para el empleado. Una persona que trabaja en una iglesia o en una organización cristiana, ¿por qué no va a ganar bien? Es mi pregunta. A ver, ¿qué tiene diferente una persona que maneja la contabilidad de una iglesia de 3,000 personas? O sea, ahí hay plata. Entonces, la palabra nos enseña que el obrero es digno de su trabajo. O sea, que si tú trabajas para un ministerio, es honroso que tú ganes bien. Quizás no te ganarás para andar montado en un Mercedes Benz, pero por lo menos puedes llevar comida, alimento a tu casa. Estás trabajando ocho horas, diez horas. A veces incluso la gente en las iglesias trabajan más de la cuenta que hasta abandonan un poco a su familia por estar metidos en la iglesia todo el tiempo. Así que hay que hacer balance, balance, balance. Esa es mi palabra favorita. Jesús lo dio como una orden al decir que no solamente transformaría a la comunidad de fe, sino que también demostraría la realidad de su fe a los que la observen. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Y no es solamente adornarnos con títulos. Ay, es que yo soy un discípulo en mi iglesia. Yo soy un servidor. Yo soy un ujier. Yo soy un copastor. Soy una copastora. Eso suena muy bonito. Chéverísimo que lo seas. Te felicito. De verdad te felicito. Pero qué tanto estás poniendo en práctica el verdadero servicio que Dios requiere en la iglesia. Entonces, qué bueno que podamos ser esos discípulos, esos siervos, esas personas que Dios utiliza, pero que obviamente las cosas sean bien, bien equilibradas. No toda la plata se la tiene que llevar una sola persona. Ese es mi pensamiento. Puede que ustedes piensen diferente. Yo creo que todo el mundo es digno de ganar dinero. Si se trabaja en una iglesia, si se trabaja en una organización comunitaria, porque la gente pide plata, pero ¿qué? No se da cuenta que la gente también necesita trabajar y dinero. Nadie puede hacerlo gratis. Entonces, sí existen trabajos voluntarios. Y hemos hablado acá de que si uno puede unirse a una organización y ayudar a repartir mercados, hacer eso, eso es otra cosa. Pero trabajo todos necesitamos para poder llevar alimento a nuestra casa. Así que que no se quede solamente en sí, sirvo, sirvo. ¿Y quién? ¿Quién me va a ayudar a mí? Bueno, entonces cerremos el tema para no seguir discutiendo sobre lo mismo. Vamos a cambiar el tema completamente. Ya el reloj marca las seis de la tarde con un minuto. Ahora este de los Estados Unidos. Rápidamente voy a dar una vueltita por algunos titulares de lo que pasó hoy, lo que está pasando en este momento. Esto sigue siendo un problema el ciberataque que tuvo un oleoducto acá en los Estados Unidos. Estos hackers, que ya lo hemos visto, no pierden el tiempo. Están constantemente tratando de hackear todo tipo de cuentas gubernamentales, de las personales. Pues bueno, ellos se van también por un alto calibre. Y en este caso, el ciberataque lo hicieron a un oleoducto que está en este momento provocando la falta de gasolina. Ya hay varios estados acá en los Estados Unidos que están declarando emergencia. Y las imágenes muestran y estaban mostrando hoy en el noticiero varias gasolineras cerradas porque no hay gasolina. El hacker o el ciberataque que hicieron afectó este oleoducto y ahora los problemas están delicados. Las filas en algunos estados están larguísimas para colocar gasolina. Y por otro lado, el precio de la gasolina está subiendo cada día más. Dicen incluso que de aquí al verano la gasolina, por lo menos para el sur de la Florida, pudiera llegar a cinco. Que sería un descalabro, sobre todo en este momento donde estamos en plena pandemia, donde la economía está tratando de surgir como sea, donde estamos viendo que la gente está luchando por salir adelante. Imagínate tú un tanque de gasolina donde te cueste cinco dólares para arriba. Es una cosa terrible, terrible, terrible. Esto pasó hace unos años, me acuerdo en Miami, cuando la recesión del 2008. Y yo me acuerdo que fue tan fuerte el alza de la gasolina que mucha gente tuvo que empezar a vender los carros grandes. Porque tú cómo llenas esas, como dicen los mexicanos, esas trocas. Cómo tú llenas esas camionetas enormes que comen tanta gasolina. Y desde esa época se puso muy de moda que las personas tuvieran carros pequeños. Salieron los famosos carros híbridos que se cargan con energía. Y bueno, ahora la gente andará en moto o en patineta, sabrá Dios cómo. Pero las distancias de Miami son terribles. Para andar en carros pequeños, mucha gente prefiere tener carros. Y el carro en Estados Unidos no es un lujo. El carro en Estados Unidos es una necesidad. Por lo general, en una casa tú tienes dos o tres carros y a veces hasta más. Uno pasa aquí por las casas y son cuatro o cinco carros. Todo el mundo tiene carro porque las distancias son impresionantes. Entonces, si sube la gasolina, vamos a poseer problemas. Y sobre todo en estados como California, donde la gasolina es carísima casi todo el año. Entonces, tenemos que estar súper pendientes de esto. Otra situación que está pasando en algunos estados es que van a eliminar las ayudas federales. Esa ayuda que estaba recibiendo mucha gente, su unemployment, su chequecito, porque se quedaron sin trabajo. Pues ahora la noticia es que muchos estados van a quitar la ayuda. ¿Pero por qué si yo estoy lo más de chévere recibiendo mi chequecito? Precisamente por eso, porque como estás chévere recibiendo tu chequecito, no has vuelto a tu trabajo. En este momento hay escasez de empleados. Es irónico porque mucha gente se queja que no hay trabajo. Y muchos están dando trabajo y se quejan de que no hay empleados. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Queremos trabajar o no queremos trabajar? Si quieres seguir viviendo el gobierno, esto que está pasando ahorita no va a pasar para siempre. Va a llegar un punto donde la ayuda del gobierno no la van a quitar. Los que están recogiendo ahorita, los que están recolectando, los que aplicaron al employment desde que comenzó la pandemia, va a llegar un punto que le van a quitar el cheque y te va a tocar conseguir trabajo. Entonces, mucha gente anda en la calle y se da cuenta que casi todos los negocios tienen, estamos contratando, estamos contratando. Y esto lo que va a hacer al eliminar las ayudas federales es intentar reactivar el mercado laboral. O sea, que la gente vuelva al trabajo. Mucha gente no vuelve al trabajo porque tiene miedo, no se quieren contagiar, porque creen que es mejor estarse en la casa. El trabajo desde la casa es mucho más cómodo. Me he hecho mis siesticas, me trabajo por horario, a veces pongo ahí en la computadora cualquier cosa y me desaparezco, me voy a la cocina a almorzar, a hacer la comida, mientras estoy en mis horas de trabajo. Pues ya los empleadores están cansados de eso y quieren a sus empleados en las oficinas. Así que vamos a ver qué más sucede. Cambiando el tema a una noticia que fue súper triste ayer, me imagino que ustedes la vieron. Las imágenes han rodado y se han vuelto viral y es el rescate de cinco criaturas, niñas, todas niñas, migrantes que tenía la más chiquita 11 meses. ¿Tú te imaginas una bebé de 11 meses en la frontera sola? Bueno, pues rescataron a cinco niñas desde los 11 meses hasta los 7 años absolutamente solas en la frontera. Lo lógico que pudo haber pasado con esto es que los padres dieron sus hijas a lo que conocemos acá en Estados Unidos como los coyotes para que pasaran esas niñas acá a los Estados Unidos. El coyote, la obligación que tiene es transportarlas. Las dejan en un lugar y se van a recoger más gente. Cada coyote está pidiendo como 10 mil dólares por familia, por cabeza, ni siquiera por familia. Esto es un negocio redondo y están poniendo obviamente en peligro la vida de todas estas criaturas. Desde hace ya bastante tiempo estamos haciendo un llamado sobre todo a los padres allí en Latinoamérica, en Centroamérica especialmente, para que por favor piensen en sus hijos. Yo sé que la situación en Centroamérica está tremenda, las maras, la pobreza, la delincuencia, pero mandar a un hijo solo, mandar a un bebé solo, mandar a una niña de 11 meses con quién sabe quién. Las niñas las violan, las matan, las venden, hacen mercado y trata de blancas. En todo este trayecto de estas caravanas de migrantes, los testimonios son terribles porque muchas de esas niñas nunca llegan a su destino. Muchas de esas niñas son vendidas o muchas de esas niñas son abusadas. Entonces, por favor, piensen un poquito en el peligro que corren y sobre todo mujercitas. Entonces, es muy triste. Y por otro lado, los migrantes que ya están aquí en Estados Unidos, que están sin padres, pues ellos están asignados en refugios con cuidados muy precarios. No crean que los niños cuando llegan acá en Estados Unidos los van a poner en escuelas número uno y que les van a conseguir pues hogares así súper de gente millonaria. No, esos niños llevan meses de meses allí en un lugar donde no les pueden prestar atención personalizada. No se les puede prestar porque son cantidades de niños que duermen tapados con hojas de aluminio, que están allí unos pegados a otros, no están estudiando. Muchos de ellos tienen piojos, muchos de ellos tienen COVID, muchos de ellos lloran. Dicen la gente que ha trabajado como voluntaria en estos centros que ya no están allí, pues ellos testifican a la prensa que es terrible porque a muchos de esos niños los violan, los tocan y muchos de ellos se oyen llorando en las noches porque extrañan a su mamá, extrañan a su casa, extrañan a su familia. Terrible, terrible, terrible. La verdad que tenemos que seguir orando también por esa situación migratoria que no han logrado frenarla, no la han logrado frenar, así que estaremos súper pendientes de lo que va a pasar en este tiempo. Algo que me parece importante tocar en esta tarde como para que podamos ponerle como cabeza a lo que está sucediendo en Israel. Me imagino que ustedes han visto las noticias y se han dado cuenta que la violencia ha llevado en este momento a varios conflictos armados en Israel, sobre todo en estos últimos días. Pero la verdad que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que está pasando allí, que es la peleadera. O sea, ¿por qué es que pelean tanto? Porque esta pelea no es de ahora, esto ha sido toda la vida. De hecho, cuando uno va a Israel como turista, te advierten que puede haber incluso ataques como los que están ahorita. ¿Ustedes creen que no hay turistas en Israel? En este momento Israel está abierta ya al turismo. Entonces imagínate qué peligro toda esta gente que viaja de todas partes del mundo y estos misiles y todas estas explosiones terribles. Pues hace menos de dos horas se desplomó un edificio altísimo en Gaza después de haber caído uno de estos misiles sobre ese edificio y se desplomó como sucedió con una de las Torres Gemelas o las Torres Gemelas en su momento cuando fue el 9-11. Imágenes súper, súper impresionantes. Pero hoy, especialmente sobre la Tierra Santa, sobre Israel, han caído 480 proyectiles desde la franja de Gaza, según han informado el mismo ejército israelí. 150 de ellos aterrizaron dentro del enclave palestino y unos 200 fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de la cúpula de hierro. Ha habido que lamentar víctimas civiles en Israel, por ahora dos mujeres, cuando un misil impactó un edificio en la ciudad de Azlecon o Azquelón. Por su parte, el Ministerio de Sanidad del gobernante en Gaza dijo que la organización terrorista Hamas ha reportado 28 muertos por los ataques de represalia de israelíes y el ejército israelí ha informado que por lo menos 15 son miembros de Hamas. Además, ha habido manifestaciones violentas en diferentes ciudades árabes de Israel a lo largo de la noche de ayer y el día de hoy, que ha tenido también muertos de por medio. El portavoz del ejército de Israel, el señor Hirai Siberman, ha advertido a los ciudadanos de Gaza no acercarse a lugares donde se están disparando los proyectiles para evitar más muertes y más daños. Y es que durante estas últimas semanas, estos enfrentamientos no han parado entre judíos y musulmanes. En Jerusalén, que han estado allí en esta escalada desde el fin de semana, ayer y hoy, el día de Jerusalén ha sido el peor de los últimos cinco años, con centenares de palestinos y docenas de policías heridos. En el día de Jerusalén, los israelíes conmemoran la recuperación de la parte oriental de manos de los jordanos en la guerra de los seis días en el año 1967. Pero allí, obviamente, ellos están, a pesar de lo que está pasando, muchos de ellos se encuentran orando en el Muro de los Lamentos. Ustedes saben que el Muro de los Lamentos allí, en la Tierra Santa, es el lugar más sagrado para el judaísmo. Y comparten un recinto con el tercer lugar más sagrado para el Islam, que es el complejo donde se encuentra la mezquita de Alcazá. Todo el lugar para los judíos lo llaman el monte del templo y los musulmanes lo llaman Haram Sharif. Y es ahí donde está la tormenta que se está gestando en este momento. Así que, bueno, seguirá sucediendo. Esto está también escrito en la Biblia como parte de lo que tiene que suceder en los últimos tiempos. Nuestro reloj ya marca las seis de la tarde con trece minutos. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Estamos en este momento en un resumen de las noticias más importantes de lo que ha pasado en el mundo, sin dejar de mencionar nuestra linda Colombia, que continúa sin llegar a un acuerdo, donde Cali ha sido una de las ciudades más afectadas, donde hasta ahora, poco a poco, han permitido que el transporte que lleva alimentos a diferentes lugares empiecen a recibirlo. Pero ha sido de verdad una lucha para que esto suceda. En varios lugares los indígenas se han tomado las ciudades, se han metido a las casas. Ha sido de verdad tremendo. Tenemos que seguir orando por Colombia. Gracias a algunos compañeros de mi colegio allá en Bogotá. compartieron hoy un video súper lindo, grabado en varios países del mundo, mandando un mensaje de consuelo y de esperanza a los colombianos, dejándoles saber que no están solos y que obviamente los estamos apoyando en toda esta situación que todavía no se llega a un final. No hay todavía negociaciones que estén funcionando y obviamente estamos súper pendientes. Tenemos familia en Colombia, aparte de lo difícil que están viviendo con el COVID, porque Colombia está dentro de los países de Latinoamérica con un porcentaje de camas casi al tope. Los hospitales no pueden recibir ya muchas más personas, porque obviamente la capacidad para atenderlos está ya casi al full. Así que es otro de los puntos tremendos para tener en cuenta. Compartiendo otras notas, hoy me pareció curioso esta noticia y es que tiene que ver la obesidad infantil y otros factores de rendimiento cognitivo con los niños. Y bueno, tener estos factores de riesgo cardiovascular desde la infancia hasta la edad adulta está relacionado con un bajo rendimiento cognitivo a los 30, 40 o 50 años. Esto según una investigación que siguió a menores durante tres décadas y que analiza el impacto de la obesidad infantil en tiempos futuros, cuando ya sean adultos, en hipertensión arterial o en niveles altísimos de colesterol. Por eso es importante el cuidado de nuestros niños. Recuerden que la gordura en los niños no es igual a qué belleza. Sí, obviamente, un niño gordito es tierno y dan ganas de consentirlo y comerse los cachetes a besos. Pero la verdad que la gordura o la obesidad en los niños puede ser problemas futuros en la salud de estos pequeños. Así que tengamos esto también en cuenta para no llegar a esos niveles de problemas de salud, sobre todo ahora que somos adultos. Hay que seguir cuidándonos, sobre todo tratar de bajar estos coronaquilos que subimos en tiempos de cuarentena y de pandemia. Yo sé que todavía hay lugares que siguen muy, muy guardados. Así que a controlar la ansiedad no es ansiedad igual a comer todo lo que se me ocurra. Tratar de controlar esos ataques de ansiedad, esa aburrición, esa quietud, teniendo cositas para picar, pero para picar saludablemente, como almendras, fruta, porciones pequeñas, no una dona o un brownie o cosas que sabemos que nos van a caer súper mal y que obviamente el dulce nunca es un buen aliado. Es una delicia. Ahora, un postrecito de vez en cuando es chévere, pero que tomemos la pandemia para estar coma y coma es un peligro porque después nos va a pesar. Después no vamos a poder bajar fácilmente esas libras de más. Para nuestros oyentes de Miami, tengo una información comunitaria en este momento y es que todos los martes hasta el primero de junio, escuchen bien, especialmente gente que no tiene trabajo, a partir de hoy hasta el primero de junio, todos los martes, va a haber una feria de trabajo en el Dolphin Mall. El Dolphin Mall es uno de los moles más concurridos en el sur de la Florida. Está vinculado, tienen negociaciones con el Aeropuerto Internacional de Miami, donde muchos de los turistas llegan a Miami, tienen de pronto largas conexiones de vuelos, entonces estos camioncitos, bucecitos pequeños los llevan hasta el mall para que los turistas hagan sus compras. El Dolphin Mall es conocido porque allí pernoctan los turistas y se ven los turistas con sus maletas y todo haciendo compras mientras los vuelven a llevar al aeropuerto para tomar su siguiente vuelo. Este Dolphin Mall es un mall muy bonito, está en el área del Doral, para la gente que quiera pasar por allí todos los martes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, prácticamente acaba de terminar, hace 19, 20 minutos acaba de terminar la feria de hoy, hay feria de trabajo, así que pasa la voz a personas que estén buscando trabajo en Miami, para que el próximo martes vayan de 2 a 6 de la tarde. El Dolphin Mall está ubicado en el 1401 Northwest y la 12 calle en la ciudad de Miami. Está entre Miami y el Doral, porque realmente hace parte del Doral, así que por favor pasen la voz. Y hoy en otro estudio que tiene que ver con el dulce y con la salud, dicen que las bebidas azucaradas pudieran aumentar el riesgo de cáncer de colon en las mujeres. Esto lo dice una investigación de la Escuela de Medicina en Washington. Así que mujeres al poder, pero dejando al lado un poco el tema de los dulces. Miami también es noticia porque se ha abierto la posibilidad de vacunar a los turistas. Atención, porque mucha gente está con la locura de vacunarse, pero en América Latina las vacunas todavía se demoran, están todavía en ciertas etapas. Pero aquí en Estados Unidos, especialmente Miami, han abierto esta opción de que mucha gente pueda llegar como turista a vacunarse en Miami. Y tan rápido como en el aeropuerto. Mejor dicho, vas aterrizando y de una vez te van colocando tu vacuna. Eso ha sido una buena opción y de hecho ha habido varias familias, no solamente de México, de Colombia, de Venezuela, han llegado a Miami a vacunarse. ¿Por qué? Porque está abierta esta opción. Y otra opción que se abrió es la vacuna para los niños o jovencitos desde los 12 años hasta los 15. Muchos padres de familia están con los pelos parados porque obviamente no están de acuerdo con las vacunas. Mucha gente todavía no está de acuerdo con las vacunas. No creen que deberíamos ponernos vacunas. Pero los padres que sí están de acuerdo pueden empezar a preguntarle a sus pediatras, ya que la FDA anunció que ya se autorizaron las vacunas anticoronavirus de Pfizer y la BioNTech para menores de edades entre 12 y 15 años. Unas 20.000 farmacias van a empezar a vacunar a los adolescentes en los próximos días y después se enviarán dosis también a los pediatras. Esto va a ayudar a que cuando comience el año escolar en el mes de agosto, los chicos están a punto de terminar sus clases acá en Estados Unidos y empiezan su año escolar en agosto. O sea, la idea es que de aquí a agosto ya los niños estén vacunados, los jóvenes estén vacunados y de esa manera, al modo rebaño, puedan regresar a las clases presenciales y evitar el contagio. Eso está a punto de suceder. Así que, pues por una parte hay alegría, por el otro lado hay preocupación porque mucha gente piensa que las vacunas son del diablo. Que definitivamente no deberíamos vacunarnos porque nos van a perseguir, nos van a controlar y aparte de eso nos vamos a morir todos los que nos vacunamos. Esas son las noticias que llegan. Así que, pues nada, si es eso lo que va a pasar, pues tenemos que orar y más que nunca estar de la mano de Dios. Ya es tarde porque ya estamos muchos de nosotros vacunados. Vamos a cambiar el tema totalmente. Vamos a cerrar al final con nuestra querida cabullita Giraldo, que tiene hoy el reto del día y está súper, súper lindo como siempre. Pero antes, déjenme recordarle que mañana no tenemos un día a la vez. Mañana tenemos historias de impacto. Estamos en la segunda temporada y mañana mi invitado es alguien muy especial. Iber Marino, la voz que muchos de ustedes conocen en Miami, en el sur de la Florida, con las noticias, con el tránsito. Iber estará con nosotros contándonos su historia, cómo comenzó esta situación con sus riñones, cómo fue que él terminó en dos trasplantes de riñón y cómo ha podido sobrevivir, aparte de la ayuda, por supuesto, que Dios le ha dado. No se pierdan esta historia de valor y de esperanza y también, obviamente, la importancia de ser donantes de órganos. Si Iber no hubiera conseguido dos donantes que le han ayudado en estas etapas de su vida, pues seguramente estaría muy mal o estaría conectado a una diálisis o pasándola muy, muy mal. Así que no se pierdan mañana a Iber Marino a las 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos, 4.30 Centro, 4 y 30 hora colombiana, donde Iber, con su propia voz que tiene hermosa, porque tiene una voz muy linda, estará, por supuesto, contándonos no solamente lo que ha tenido que vivir con esto de las donaciones de órganos y recibir las donaciones, sino también cómo sobrevive. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido trasplantada tiene que tomar medicina de por vida, una persona que ha tenido un trasplante tiene que tener ciertos cuidados, pero él, en medio de todo, le ayudó a Dios, lo bendijo, y en medio de esta situación, en estos años que ha sido él, que ha recibido ese trasplante, Dios le regaló una esposa, le regaló un hogar, él es una persona que ama muchísimo a Dios, sirve, tiene una emisora online también cristiana, donde ora todos los días por los enfermos y por todas las personas, es bien, bien especial el trabajo que hace nuestro querido Iber Marino. No se lo pierdan mañana a las 5 y 30 aquí a través de OVM Radio La Primera. Y nos vamos rápidamente, rápidamente a el reto del día. Nuestra cabullita ya nos mandó su reto y lo vamos a leer acá, pues, con tiempo, ya que afortunadamente tenemos tiempo. Dice lo siguiente, en estos días difíciles de encierro, porque ellos en Colombia obviamente están bajo cuarentena, habla de estos días de encierro por la pandemia, da tiempo para todo, para leer, para caminar en mi jardín, y algo que me gusta mucho, orar. No hay nada más grande en la vida que encontrar en la oración a un Dios Padre, que quiere que yo sea su amiga y sentir que me muestra su grandeza y su protección, pero lo que más me gusta es que puedo hablar con el Señor. Qué linda, puedo interceder por los demás y Él me escucha más que nunca. La oración es nuestro puente de comunicación, porque Dios escucha todo y nos muestra su amor hasta en pequeñeces, en la belleza de la corteza de un árbol, en el canto de los pájaros, en el aroma del pasto húmedo o hasta en el intenso color de una flor. Eso me hace tan feliz y me alegra mi día, aunque esté escondida en mi casa. El reto de hoy es encontrar, mientras estás orando, la grandeza del Señor y posiblemente descubrirás hasta en la música que compone magistralmente a tu alrededor. Son esas cosas que nos hacen sentir feliz porque lo crea con su infinito amor y nos muestra el camino para que seamos felices y para que le sigamos y encontremos su grandeza hasta en las pequeñeces que se nos pasan desprevenidamente. Vive de Cristo. Qué cosa más linda, sencilla, pero a la vez tan profunda. Porque la verdad que, bueno, yo también lo siento así. Cuando nosotros estamos cargados, cuando tenemos problemas, situaciones, no hay nada que alivie más esa carga, ese peso que la oración. En medio de la oración uno se desahoga. En medio de la oración uno le habla a Dios, al Padre. Puede uno expresarle lo que hay en su corazón. Y muchos de nosotros necesitamos oración constantemente. No digo unos. Yo creo que todos necesitamos oración. Siempre necesitamos que alguien lo levante, que alguien nos ayude, que nos respalden en oración, sea por el trabajo, sea por la familia, por los problemas económicos, las decisiones que tenemos que tomar. Y esas decisiones, cuando van acompañadas de una oración, pues nos van a dar una mejor manera de ver la vida. Por eso el reto de hoy es encontrar, mientras estás orando, la grandeza del Señor y posiblemente descubrir que hasta en la música que compone Él magistralmente a tu alrededor, hace que esas cosas nos hagan sentir feliz, porque crea con su infinito amor y nos muestra el camino para que seamos felices y podamos entonces llevar esa alegría y esa grandeza y encontrar esa grandeza de Dios hasta en las pequeñas cosas que a veces se nos pasan así desprevenidamente. Así que lindísimo el reto, cabullita, como siempre, inspirada directamente por Dios para contarnos estas cosas maravillosas que ella escribe a través de sus retos. Interceder por los demás nos alegra más que tener solo la intención. El interceder incluso es un llamado. No todo el mundo tiene ese llamado para interceder o para orar, pero si tú eres una persona que sí tiene ese llamado, que sí sientes ese deseo de orar por los demás, pues ora por los demás. A mí, la verdad, yo agradezco a Dios que inquieta a personas a orar por mí, por el ministerio, por mi trabajo, por mi familia, porque también las personas que estamos al frente de este servicio a Dios directamente somos muy atacadas. Tenemos muchos ataques en la familia, en la salud, incluso en nuestra voz. El enemigo no está contento de que nosotros estemos sirviendo a Dios y, por supuesto, siempre quiere hacernos ahí la trampa y hacernos caer. Así que vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando y guiando y encontrarlo aún en las pequeñas cosas. Esa parte me encantó. Gracias, Cabullita. Aquí, Digna, desde Grecia, dice, qué lindo el reto de hoy, la oración. Gracias, Cabulla Giraldo. Bendiciones. También María Robles está conectada en este momento. Normita, dice, muy bendecida tarde a toda la familia de OM Radio, junto a los suyos, desde Córdoba, Argentina. También está Ednaldo Isidio, desde Brasil. Dice, qué testimonio impactante. Gloria a Dios. Mañana te espero por acá en el mismo canal para que te conectes y escuches ahí en vivo y en directo. También está con nosotros María Rosso, desde Fort Myers. Oración, que Dios te bendiga, Claudia. Ella pide oración. Gracias, Marita. Un abrazo. También por acá está Barbie, su hermana, conectada también. Lo bueno es que no están conectadas en la misma computadora, o sí. Están las dos hermanitas conectadas, pero no sé si están las dos en el mismo computador. Pero bueno, lo chévere es que están juntas. Están acá con nosotros. Al igual que Sandrita, Susana, desde Orlando, Florida. Blanca Pineda, Yolanda Socorro, Karina Maurera. Está también Rosita Díaz. Yolanda, ya la saludé. Margarita, hermosa, desde Coral Springs. Claudia Ladrón de Guevara, desde Bogotá, Colombia. Carmen Adela, buenas tardes. Al igual que está por acá, Ruth Navarro. Gracias por estar con nosotros. Abracitos por acá. También está conectada José Yupanqui. José Yupanqui, buenas tardes. Un abrazo también para Marixa Martínez, Leti Ortiz, Alex Lozano, Elizabeth Amador. Gracias a Tavia García, que nos escucha desde México. Hidalgo, qué bueno. Gracias por estar con nosotros desde México. ¿Qué hora tenemos en México? Para saber qué diferencia tenemos con nosotros acá en esta parte del país. Rosita Díaz, Leti Ortiz, Dilcia Estrada. Dice, hola, Claudita, buenas tardes. Bendiciones. Y está, por supuesto, también Andrea Place. Andrea, gracias por estar con nosotros y por darnos ese saludito cariñoso. Un abracito para ti también. Y bueno, para todos los que están conectados a través de OVM Radio. Nos vamos, pero mañana regresamos a la misma hora por este mismo espacio para historias de impacto con Ibermarino. No se lo pierdan, por favor, a las 5 y 30 de la tarde. Pásen la voz y acompáñenme mañana en este programa que va a ser supremamente especial. Y recuerden que el jueves OVM Radio estará transmitiendo en vivo y en directo desde Expolite. Expolite del 13 al 16 de mayo en el Double Tree en la ciudad de Miami. Si pasan por allá por Expolite, visiten el booth de OVM Radio. Es el 1017. Saluden a Hilen y a todo el equipo de trabajo. Nosotros estaremos conectados digitalmente. Estaremos vía streaming para acompañarlos un ratito por ratitos allá en la transmisión. Así que no se pierdan este magno evento. Es el evento más grande de literatura, de música, el encuentro de libreros, de autores, de cantantes, de conferencias, de pastores. Bueno, va la crema innata. Así que no se pierdan Expolite 2021 este año desde el Double Tree. De esa manera llegamos al final. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Si les gustó el programa, dedito arriba, corazoncitos y compartirlo. Esa es la manera en que me pueden apoyar. Un abrazo grande. Dios los bendiga y será hasta mañana. Chao, chao. Bendiciones.